Estamos acá, nos vinieron a visitar, así que vamos a aprovechar y contar cómo funciona un poco el Centro de Actividades Juveniles, que funciona en la Escuela Nº 5, en la Secundaria 5, en la calle Ascuénaga, 133, entre Belgrano y Mitre. Corríjanme si me equivoco las calles, porque me suele pasar. Funcionamos los sábados de 2 de la tarde a 5 de la tarde y tenemos el taller de teatro, que está con un proyecto muy interesante para este año y ahora la profe Miriam nos va a contar. Bueno, sí, hola, buenas tardes. Como contaba Andrea, acá estoy con algunas de las alumnas que asisten a este taller. La idea es invitar a todos los jóvenes de todas las escuelas, no solamente los que vienen a esta escuela, que estén en la secundaria a partir de los 12, 13 años en adelante, pueden asistir a este taller, que funciona, como dijo Andrea, los sábados de 2 a 5 de la tarde. Y que, bueno, ahora estamos trabajando sobre la creación de un cortometraje, donde las chicas están bastante entusiasmadas y seguramente vamos a necesitar más gente, porque, bueno, todavía estamos trabajando tempranamente sobre la idea recién. Nosotros tenemos que presentarnos en un concurso que hay de cortometrajes, al cual hemos sido invitados. Y, bueno, todavía estamos trabajando recién en el principio de esta historia. Pero, bueno, la idea es convocar a todos los jóvenes que tengan ganas de participar, no solamente en el cortometraje, sino también en el taller de teatro, porque, precisamente, el corto es para los alumnos que asisten al taller. Así que, bueno, invitar a todos a que se acerquen, a que vengan a disfrutar, a pasar una linda tarde. Estamos todos los sábados, a partir de las 2 de la tarde, acá en la Escuela SB Nº 5, en Ascuenaga 133. Sí, voy a agregar otro detalle. Igualmente, queremos invitar a que quiera venir a participar y a hacer radio, y a trabajar con la radio, y quiera tener algún programa de radio, la radio va a estar abierta, porque es una radio escolar abierta para toda la comunidad educativa. Así que, cualquiera que esté interesado en interiorizarse, ver cómo funciona y demás, la radio está a disposición, y desde ya, reiteramos la invitación a participar de los talleres que funcionan. Algo muy importante, que nos lo dijimos, es que este taller es gratuito. Así que, lo único que tienen que hacer es venir, completar una planillita con algunos datos, y, bueno, y ya. Y los esperamos. Y traer las ganas para divertirse. Sí, de acuerdo. Bueno, muchas gracias. Gracias.